Bueno, específicamente lo que ocurre acá en el lugar no empezó aquí, terminó aquí. ¿Y qué ocurre? Unos delincuentes en el sector de Grecia asaltan de manera violenta a una persona que maneja un vehículo de alta gama, despojan con el uso de armas de fuego a esta persona de su vehículo, se da la alerta a la autoridad y de acuerdo a los planteamientos operativos se procede a la búsqueda y ubicación del vehículo que está en franca huida. En un sector cercano acá el vehículo es observado, ya hay unidades en la zona, se produce la persecución del vehículo y al llegar a esta curva acá abajo, como a unos 6 metros, parece ser que el vehículo de estos delincuentes, sucedido por estos delincuentes, y el vehículo de los oficiales de policía derrapan y caen al guinco. Con el lamentable y doloroso saldo de que uno de nuestros compañeros de apellido Arroyo Salazar pierde la vida en el cumplimiento del deber, los otros dos compañeros, uno de apellido Arguello Bosa y el otro de apellido Hernández Carrillo, resultan heridos, dichosamente ya fueron estabilizados gracias a la oportuna apoyo y colaboración que nos dio el Cuerpo de Bomberos y de Cruz Roja. Esa es la situación que tenemos en el sitio, el lamentable este suceso de la pérdida de nuestro querido oficial de policía y dos delincuentes detenidos que están vinculados al vehículo robado en el sector de los. Don Pablo, ¿dónde se logra hacer la detención de estas dos personas? Si dentro de las personas lesionadas también hay alguno de estos delincuentes y si nos puede hablar también sobre la labor, cuántos años de servicio tenía el oficial. Mire, dos de los delincuentes estos están ahí en el guindo, ahí es donde se hace la aprehensión, cuando baja tanto la fuerza pública como los cuerpos de rescate se ubican a los sujetos ahí, ya se está trabajando para la respectiva extracción. Ahora estamos también en los perímetros a la búsqueda de otros sujetos que sabemos también que participaron en ese evento. El oficial de policía tenía seis años de servicio, un muchacho joven de 29 años de edad que deja una esposa con dos hijos pequeños, una familia destruida por una situación tan terrible o dolorosa como esta. Pero ese es el riesgo que hay que asumir cuando se trabaja como funcionario de la fuerza pública. Don Pablo, sobre los delincuentes, si ya los lograron identificar, ¿son reconocidos ya acá en la zona o ni siquiera son de acá? ¿Qué se sabe sobre los antecedentes quizás? Hay uno identificado que es aquí del sector de Alajuela, está en proceso de la identificación del otro, está ahí aparentemente atrapado dentro del vehículo, pero sí creo que se les vincula ya a otros eventos violentos aquí en la zona. ¿Cuál es el estado de los otros dos oficiales? Mire, ya ellos están siendo trasladados, ya uno salió hacia el hospital, dichosamente fue estabilizado el sitio, ¿verdad? En el guindo fue estabilizado, va estable, en condición roja que llaman los paramédicos por la situación de lo aparatoso del incidente, y el otro también está en esa condición, lo que pasa es que está atrapado todavía y entonces está en el proceso de extracción de la unión. Don Pablo, ¿en qué condiciones están los delincuentes? Están bien, están bien. Gracias Don Pablo. Bueno. Gracias Don Pablo. Gracias Don Pablo. Gracias Don Pablo. Gracias por ver el video